Momentos de pánico durante un vuelo en Corea del Sur. Un pasajero abrió una puerta de emergencia de un avión de ASEAN Airlines poco antes del aterrizaje en el aeropuerto internacional de Daegu, unos 240 kilómetros al sureste de Seúl. Casi 200 pasajeros viajaban en el Airbus A321-200 que logró tocar tierras sin problemas. Según la compañía aérea, cuando el avión estaba a unos 200 metros sobre el suelo, un pasajero que estaba sentado cerca de la salida de emergencia abrió la puerta manualmente. Algunos pasajeros tuvieron problemas para respirar y una decena fueron trasladados al hospital, pero no se reportaron heridos graves. La agencia de noticias surcoreana Yonhap indicó que el pasajero que abrió la puerta fue entregado a la policía para ser interrogado.